Mi percepción de los partidos suele ser muy similar en todos los partidos, pueden ser muy parecidas. Siempre estoy viviendo el partido para ganarle. Entonces mañana yo espero un Panathinaikos, un equipo con mucho poderío, sobre todo aquí en casa, muchísimo poderío. Equipo con confianza, equipo con jugadores que rompen líneas en conducción, jugadores que entienden el juego y con un entrenador que lleva tres años con ellos ya. Equipo peligroso, tiene alternativas para poder salir en transición, lo cual tenemos que estar muy atentos y son capaces de dominarte. Es un equipo hecho para ganar, entonces tenemos que estar muy atentos. He venido a un equipo que tiene que ganar todos los días, entonces solo me concentro en mañana, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!